Segundos apenas, arrancan las competidoras, mala la partida para Simpy Champagne, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta la número 8, Maisie Princess a tomar el primer lugar, ataca a Younger Girl, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, Hinto Bluegrass, luego intenta meterse en la pelea con algunos problemas, la lleva a Trimony Gray, luego por fuera mejora a Disney Petty junto a la número 6 que casi rueda su jinete, allí Younger Girl Horacio Caramanos, dejan el penúltimo a Simonelli, la número 3, la lleva a Simpy Champagne, está bastante lejos, carrera accidentada, Maisie Princess en punta en 23-1, pasó al segundo, la lleva a Wicking Flyer, en el tercero aparece Snipetti, en el cuarto por la parte externa la número 6, Younger Girl que trata de recuperarse, al quinto se viene quedando Hinto Bluegrass, desde el fondo intenta meterse en la pelea por el centro, la número 2 la lleva a Trimony Gray, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Royal Park, Maisie Princess está crecida en punta, ataca por fuera a Wicking Flyer, desde el tercero intenta meterse la número 6, la lleva a Younger Girl, está crecida, la número 8, Maisie Princess ataca, ahora la número 7, la lleva Snipetti contra la puntera, Snipetti por la parte central de la cancha contra la puntera, Snipetti, inmensa la número 7, la va a pasar de viaje, ganó Snipetti, segundo, Maisie Princess, tercero Wicking Flyer, cuarto por la Trimony Gray. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.